En el huerto de Panamá, la temperatura es cálida, pero el cielo se ha cubierto. Son las 7.30 de la mañana hora local. Mucho gusto en haber conocido. Saludos. 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 El carrón, el supercoche y el superniño y su superhotel. El carrón, el supercoche y el supercoche. 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 El carrón, el supercoche. El carrón, el supercoche. El carrón, el supercoche. El supercoche. El carrón, 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 el supercoche. ¡Suscríbete! 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 Baby, te atrapas, me enloqueces Con tu cuerpo me tienes Justo en el punto que quieres Donde el alma se pierde Baby, dime lo que piensas Me estoy dando cuenta De eso que estás provocando Y sé muy bien lo que estás pensando ¿Sabes lo que yo estoy sintiendo? Me vuelvo loco con tu cruel movimiento Cuando quisiera con mis labios tocarte Acariciarte, seducirte y amarte Oh, baby, tú Dame, 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 quiero ser ti Dame, 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 todo de ti Quiero, quiero, quiero perderme en tu pasión y tu deseo Dame, 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 quiero sentir Dame, 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 todo de ti Quiero, quiero, quiero perderme en tu pasión y tu deseo Te llamas, me dices que me quieres Y que me das la vida Solo por tenerme Te pido un poco más de tu tiempo No me ves que estoy muriendo Tan solo por un beso Y su gente a ponerte en mis brazos Sin ti me voy un tiempo despacio ¿Sabes lo que yo estoy sintiendo? Me vuelvo loco con tu cruel movimiento Como quisiera con mis labios tocarte Acariciarte, seducirte y amarte Oh, baby, tú Dame, 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 quiero ser ti Dame, 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 todo de ti Quiero, quiero, quiero perderme en tu pasión y tu deseo Yo quiero como Dame, 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 quiero sentir Dame, 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 todo de ti Quiero, quiero, quiero perderme en tu pasión y tu deseo Todo bien, capitán, todo bien Dame, dame, yo quiero todo Dame, 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 todo de ti Quiero, quiero, quiero perderme en tu pasión y tu deseo Dame, 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 quiero sentir Dame, 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 todo de ti Quiero, quiero, quiero perderme en tu pasión y tu deseo ¿Qué más da si no es para siempre lo que sientes? Solo sé, solo olvidarte así, quiero amarte así Pídeme, aquello que quieras, cuando quieras Si no es amor...